El mar agitado que golpea la costa de Alejandría en Egipto. El único escape para muchos refugiados sirios que desde territorio egipcio buscan cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Algunos pagan con su vida. Para otros, el viaje acaba en estaciones de policía como esta, filmada por la BBC con una cámara oculta. Cientos de personas están detenidas sin cargos, incluyendo Warid, un bebé de dos meses que ha pasado aquí la mitad de su vida. Otros niños encuentran un final trágico. Estos son los cuerpos sin vida de tres niñas que murieron en un naufragio hace dos semanas. Las niñas eran hijas de Suha. Pataleaba y pataleaba para seguir a flote. Vi de pronto que una de mis hijas había desaparecido en el agua. Mi otra hija, agarrada a mi cuello, decía, ¿dónde está Haya? Tuve que decirle que Haya estaba a salvo. De pronto nos tapó una masa de agua y vi luces blancas. No sabía en ese momento que también había perdido a mi tercera hija. En otra parte de la ciudad, refugiados sirios exhaustos siguen agolpándose. Egipto asegura que respeta sus derechos, pero muchos críticos acusan al gobierno egipcio de tratarlos como criminales y deportarlos de regreso a Siria. Documentamos casos en los que los refugiados no recibieron alimentos por dos días. Los obligan así a firmar papeles para salir del país. Muchos refugiados dicen que en un principio eran bienvenidos, pero todo cambió con el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi y ahora se les acusa de apoyar a los hermanos musulmanes. Refugiados como Shifa, un estudiante de 23 años, dicen que su única opción es arriesgar la vida y llegar a Europa. El mar será más compasivo con nosotros que mucha gente aquí en Egipto. En Europa la gente es tratada como ser humano. Ahora no nos sentimos humanos. Shifa sabe que puede ser engañada por coyotes, arrestada por la policía o morir en un naufragio. Pero no tiene dudas, mejor la muerte, insistió, que vivir sin dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!